Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. TikTok es la plataforma idónea para dar a conocer contenido extraño y perturbador. Basta con captar alguna manifestación sobrenatural y publicarla para dar a conocer nuestro testimonio a cientos y hasta miles de personas. En esta red social hay muchos videos sumamente extraños y perturbadores. En este canal ya hemos analizado bastantes. Y el día de hoy toca turno de analizar el caso de un usuario que, según afirma, ha estado experimentando manifestaciones paranormales en su oficina desde que adquirió un extraño cuadro. Sin más por el momento, disfruta de este video. El siguiente caso fue dado a conocer por el usuario Amen666, quien de acuerdo con su información, es un webmaster de Bogotá, en Colombia. Todo comenzó el 13 de noviembre. Amen dijo que estaba escuchando música y trabajando en un proyecto. Entonces, quiso grabar una historia, pero vio que su perro estaba muy nervioso, volteando hacia una habitación. El usuario volteó y vio esto. Amén dijo que ya venían pasando cosas raras en su departamento, pero que las había ignorado. Desconocía por completo que, a partir de aquí, todo iría a empeorar. Amen666 explicó que, en su oficina, tenía un cuadro del niño que llora. Llevaba con él aproximadamente dos meses, y desde entonces, las puertas se abrían solas, las cosas se desaparecían, se escuchaban pasos, y sus empleadas afirmaron que se sentían muy extrañas, como si hubiera un ambiente oscuro, pesado, incómodo. El 21 de noviembre, decidió quemar este cuadro, y algo raro ocurrió. ¿Cuál está que hasta luego? Sal met Grasph הע Gracias por ver el video Desde ese momento las cosas se pusieron mucho peor Algo que coincide con uno de los consejos más importantes Que suelen dar los expertos en el tema paranormal Nunca quemes algún objeto poseído o maldito Nunca lo quemes El 30 de noviembre el usuario hizo una sesión de fotografías Para uno de sus clientes Y según afirma Logró captar una posesión demoníaca La posesión fotográfica para Casa Bedlec Manifestaciones de energía tridimensional Pero lo extraño es la manera en la que a la modelo le cambió el rostro Manifestación física de algún tipo de posesión El 5 de diciembre Amén explicó un poco más Sobre por qué quemó el cuadro Ya que según él afirma Sentía que una fuerza oscura Estaba empezando a apoderarse de su oficina Y en consecuencia de su casa Además Pidió que más personas contaran experiencias relacionadas con estas pinturas Ese mismo día Compartió dos clips En los que dio contexto sobre cómo obtuvo aquel cuadro Lo publicó en formato de texto Pero no de muy buena calidad Así que lo leeré tal cual él lo compartió Lo compré en un tianguis Atraído por la leyenda que rodea a este cuadro Pero cuando lo llevé a casa Desde la primera noche me empezaron a informar sobre actividad inusual En mi oficina A la mañana siguiente En efecto Al abrir me di cuenta que habían cosas fuera de su lugar Otras tiradas Y el cuadro tenía unas gotas de aceite Que bajaban por la zona de la frente del niño Apliqué unos líquidos en la oficina y en el cuadro Pero no sirvió El 6 de diciembre Dio una actualización del caso El día en que estaban bajando las gotas por el cuadro Varios de mis elementos de protección estaban movidos Una máscara caía en el piso Y mi piano encendía Dos días después Informó que volvió a intentar quemar el cuadro Pero fue más difícil de lo que creía Y en la noche Les subiré el video de cómo quedó el niño que llora Tras 45 minutos intentando quemarlo 45 minutos intentando quemar al niño que llora Quedó casi calcinado Sin embargo Los sucesos en casa siguieron ocurriendo Los sucesos en casa 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 Finalmente, los días 16 y 17 de diciembre, compartió escalofriantes manifestaciones de una mujer que logró captar con el filtro de anime de TikTok. El ambiente está muy tenso hoy en la habitación. El 21 de diciembre dijo que iría a un templo de Bogotá en enero para indagar más sobre lo que estaba ocurriendo en su hogar, y desde entonces no ha publicado más al respecto. Enero iré a hacer investigación en este cementerio de Bogotá y sus alrededores. ¿Qué opinas de todo esto? No cabe duda que estas manifestaciones captadas por Amén 666 son simplemente aterradoras. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tienes algún caso semejante en relación con la pintura del niño que llora? Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo solo me limito a compartírtelos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que tú formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.